Estamos a poco menos de dos semanas de que una de las apuestas más importantes de Xbox para este año llegue a nuestras consolas, por supuesto que estoy hablando de Gears 5, y por supuesto que las noticias relacionadas a esta quinta entrega de la serie nos han hecho esperar, desde la revelación de los nuevos mapas multijugador, exploración de mundo abierto, hasta el peso que tendrá en Xbox y los requisitos mínimos para su versión de PC. Yo soy Lestat y esta es toda la nueva información sobre Gears 5, es así que sin perder más tiempo, ¡vamos a comenzar! La información de que Gears 5 contaría con algunos toques de mundo abierto no es nada nuevo, ya que desde el año pasado diversos medios especializados en videojuegos habían confirmado esta información, y el mismo estudio The Coalition lo confirmó de manera oficial, pero no habíamos tenido nada de información física hasta este 27 de agosto, cuando Rod Ferguson liberó esta fotografía en su cuenta de Twitter, en la que se muestra a alguien conduciendo un bote de Gears 5, en lo que parece ser un paisaje helado, algo que tampoco es nuevo, ya que también fue presentado en el trailer de revelación del E3 de 2018. Esto incitó a los fanáticos a cuestionar sobre la posibilidad de poder explorar el mundo abierto, mencionándole a Rod que si la presencia de una brújula en la pantalla significa que podremos navegar el bote libremente, a lo cual Rod Ferguson solo respondió con un… interesante. Además, como te dije antes, el bote ya se había mostrado antes en los trailers, y por esto mismo otro fanático le preguntó que si el bote solo se podría conducir en escenas lineales, o también libremente, a lo que de nuevo Rod respondió solo con un… libremente. Yo no sé ustedes, pero por lo que se nos ha mostrado en los avances, se centran fuertemente en el viaje de Kate, para descubrir la verdad sobre su origen, y que no solo será una parte de la historia del juego, lanzándose a lo desconocido, enfrentando innumerables hordas de enemigos, para tratar de comprender todo lo que está pasando, y esto, al menos en mi opinión, se presta mucho para una exploración en mundo abierto. Como te mencioné al inicio del video, el día de ayer se liberó un nuevo avance en el cual se nos muestra 11 mapas que estarán disponibles cuando se lance el juego, los cuales, 7 de estos 11, estarán dedicados al modo Versus y al modo Horda, mientras que los 4 restantes están pesados para el modo escape. Los 7 de Versus y Horda son los llamados Asylum, Bunker, District, Exhibit, Iceborne, Training Grounds y Basgar. Asylum se promociona como un mapa más al estilo de Gears clásico, está delineado por trenes que los jugadores tendrán que pasar, mientras que el de Bunker es un poco más grande, con equipos que lucharán por el control de una zona. El mapa de distrito abre las cosas un poco más al combatir en calles abiertas, mientras que Exhibit se condensa en la acción en dos carriles acuartelados por un sistema de seguridad láser. Iceborne somete a los equipos a un mapa influenciado por su entorno, dando a los jugadores la opción de escabullirse estratégicamente en un gran lago helado. Finalmente, Training Grounds y Basgar fomentan más el combate a largo alcance, a través de una mezcla de áreas elevadas y niveladas. En general, cada mapa parece ofrecer un giro único que puede alterar las estrategias de un equipo. Además de esto, también se nos mostraron los 4 mapas para el modo escape, de los cuales no hay mucho que agregar, salvo sus nombres, The Hype, The Descent, The Mines y The Gauntlet. Además, el trailer cierra con la revelación de que el creador de mapas, que en un principio pensábamos que sería solo para el modo escape, también estará disponible para el modo Horda y para el modo Versus, algo que sin duda nos dará muchas horas pegadas al control, y también más contenido para videos para el canal de un servidor. Y ya para terminar, también ya sabemos cuánto pesará el juego, al menos en su versión para Xbox One, y esto gracias a su página en la tienda de Xbox, y que por cierto, si tienen Xbox Game Pass Ultimate y ya se bajaron la predescarga de 100MB, ya pueden comenzar a descargar el juego completo, para que no tengan que esperar nada el día del lanzamiento. Ah, y también se me olvidaba, también salieron los requisitos mínimos y recomendados para la versión de PC, que son los que estás viendo en pantalla. Y bueno chicos, esto ha sido toda la nueva información de Gears 5 hasta el momento, la cual ya es bastante decir, ya que los que hayan adquirido la versión Ultimate, lo podrán jugar ya el 5 de septiembre, o sea ya la próxima semana. Y por supuesto que aquí en el canal, nos estaremos aventando la campaña en directo esa misma noche. Pero dime, ¿tú también estás esperando tanto como yo Gears 5? Déjamelo en los comentarios. Y pues nada chicos, yo soy Lestat, y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos hasta la próxima. Chao.